Sí, sí, bueno, han venido trabajando, se han concretado... Perdón, ¿y saben por qué se lo consultan? Porque sabemos que muchas veces al momento de elegir a los artistas mucho tiene que ver su persona. No, bueno, pero la verdad es que la agenda es muy difícil a veces de concretarla, pero ya está concretado Banda 21, El Chaqueño, los humoristas, que yo no me acuerdo los nombres, son humoristas que están en primer nivel ahora, hay un espectáculo muy bien armado. Estamos cerrando para el día viernes, que no lo puedo confirmar todavía porque estamos en la conversación, que queremos darle el ámbito de cumbia, que siempre tuvo la fiesta y que ha sido tan bien aceptado. Bueno, ahí estamos negociando con algunos artistas de primer nivel, yo no me pude juntar con el profesor Pachani, que es la persona que uno delega para hacer ese vínculo por su excelente paso por la dirección de cultura y que tuvo que ver con esto, de hacer una persona conocida ya todo en el ámbito de los artistas. Así que creemos, si 12, 13 y 14 ya hay mucha movida, ya la gente está preguntando. Hemos tenido, creo que para gratamente para todos, saber que el producto sigue siendo un producto que tiene identidad de Mercedes, no hay nadie que uno le comente, que no diga yo quiero ir. Bueno, eso es algo que los mercedinos nos tenemos que poner contentos. ¿El hecho de que sea la edición 40 tiene una connotación especial? Tiene la... Creo que uno, siempre lo decimos, cuando hay números redondos uno se potencia más, pero creo que si uno tiene que dar una definición, es que hemos sido los mercedinos capaces de mantener un evento a lo largo de los años, que lo tomamos con mucha responsabilidad, que cambiaron las conducciones de gobierno, pero la fiesta siguió con otra impronta que le hemos dado tal vez nosotros, que bueno, que creo que es la que más ha aceptado la ciudadanía, que sea lo que es hoy, pero bueno, que ya nos podemos sentir satisfechos de que es una fiesta que está consolidada de Mercedes y que permite el desarrollo y que potencia a lo largo del año el miniturismo de fin de semana. Toda la gente que viene a la muy buena gastronomía que tiene la ciudad sabe también que viene a comer salame quintero.